Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia Él y Jesús instituyó a doce a los que le dio el nombre de apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los doce Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, estamos haciendo memoria hoy con toda la Iglesia de Santa Inés, esta joven romana que entrega su vida por el Evangelio en el martirio, allá por el principio del siglo IV. Y en este día, la Iglesia, en las lecturas de la feria, nos regala esta palabra que acabamos de escuchar. Ustedes saben que nosotros llamamos Evangelios sinópticos a los tres primeros que aparecen en la Biblia, el Evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Y se acuerdan también que lo llamamos sinópticos porque esa palabra, sinopsis, en griego, está indicando lo que puede ser abarcado en una sola mirada. La raíz sin alude a eso que sucede conjuntamente y la raíz ópsis, de sinopsis, está eludiendo a la mirada. Es la misma raíz que después encontramos en óptica. Se llaman sinópticos, es decir, se dice que pueden ser abarcados en una sola mirada porque el orden de los acontecimientos en estos tres Evangelios va siguiendo de tal manera una misma secuencia que se les puede poner casi, que diríamos, en columnas paralelas. Y precisamente porque se pueden acomodar de esa manera, se los puede abarcar en una sola mirada. Por eso se llaman sinópticos. Por ejemplo, en estos tres Evangelios, los tres nos hablan de la elección de los doce. Y cuando escuchamos este relato, tanto en Mateo, en Marcos o en Lucas, nos queda claro que Cristo eligió a doce. Nos queda claro que con ese número está haciendo referencia a las doce tribus de Israel. Y nos queda claro entonces que Cristo, con ese acto de elección, está, en cierta manera, anunciando y dando inicio al nuevo Israel. Pero luego, cada uno de los evangelistas tiene su propio énfasis. Así, por ejemplo, en este mismo relato de hoy, encontramos en la versión de Marcos, este que escuchábamos, que el evangelista destaca esto, dice, llamó a los que quiso. Hay otra traducción que dice, llamó según su propia voluntad. Esta soberanía, esta independencia y libertad de Cristo al llamar, es algo que atrae mucho la atención de este evangelista. Por eso él es el único que utiliza esa expresión. Los otros Evangelios hablan de, sí, de cómo Cristo eligió o cómo Cristo escogió, pero es Marcos solamente el que usa este giro. Llamó a los que quiso. La libertad de Jesucristo, para elegir, está indicando también la libertad de la gracia que Él regala, que Él otorga. Por eso es muy importante este comienzo. Evidentemente, estos que son llamados para estar con Cristo y para ser enviados, van a necesitar el auxilio, van a necesitar la presencia, van a necesitar la fuerza del amor de Dios de una manera completamente única. Cuando después seguimos leyendo los Evangelios, nosotros conocemos las andanzas de esos doce. Conocemos sus luces, conocemos sus sombras. Uno lo traicionó, otro lo negó en su pasión. Dos querían los primeros puestos. Todos, menos uno, lo abandonaron en el momento de su muerte. Pero en el final, todos entregaron su vida por Él y el Evangelio. Es que donde estamos los seres humanos, vieron que hay luces y hay sombras. También en los doce apóstoles, también dentro de la Iglesia. Lo importante es que nosotros retornemos una y mil veces a nuestro Dios y que Él, cada vez que retornamos, nos vuelve a decir y a preguntar lo mismo que a Pedro. Pedro, ¿me amas? Entonces, si Cristo los ha llamado con absoluta libertad, nos damos cuenta que no se trata de un derecho que ellos tengan. No se trata de la corona de unos méritos que hayan acumulado. No se trata de un ascenso dentro de una escala o dentro de un proceso, dentro de un esfuerzo. No se trata de un esfuerzo, sino que es simplemente un regalo. Y esto es absolutamente importante. Yo diría que indispensable para que entendamos qué significa el ministerio dentro de la Iglesia. No es una carrera. No es un ascenso. No es un derecho. Por eso los que pretenden hablar de un derecho, a veces en la ordenación sacerdotal, por ejemplo, supuestamente en mujeres o en hombres casados, o que existe un derecho a ser ordenado para servir a los misioneros, o hay que ordenarlo para que vaya a hacer tal cosa, o para presidir la Eucaristía en tales o cuales circunstancias, esos están pensando en la clave que no es. La única clave, el único secreto, está en la proximidad del corazón de Cristo. Y ahí no se llega discutiendo derechos. Ahí se llega discutiendo y ahí se llega rezando. No escogió a los que quisieron, sino a los que Él quiso. Esto es clarísimo. La iniciativa siempre, siempre es de Dios. Lo que sí tuvieron que hacer los que Él quiso y fueron llamados, fue aceptar, fue secundar la llamada, fue responder personalmente al Señor. ¿Qué vieron en Jesús? Que no dudaron lo más mínimo en aceptar la propuesta. Nosotros solo sabemos que Jesús no hablaba ni llamaba como los fariseos, sino que lo hacía con autoridad, como dice el mismo Evangelio. Lo hacía con credibilidad. Y ellos quedaron impactados en la persona y en la personalidad de Jesús. Seguían siendo solamente pescadores, pero eran pescadores enviados con un poder de convicción. Eran todavía solo pescadores, pero daban testimonio de momento de lo que oían a Jesús, de lo que veían en Él, de los signos maravillosos que hacían. Claro, no tuvo que ser fácil, sin duda, para ellos el cambio. Pero sin duda, escuchaban con el corazón a Jesús. Cada vez que les explicaba en particular, por ejemplo, las parábolas, esas que empleaba con todos los que lo seguían. Nosotros, al leer las parábolas, nos podemos imaginar, después comentando entre ellos, todo lo que les hablaba de su Padre. Seguro que entenderían muy bien cuando Jesús lo comparaba a su Padre con aquel pastor siempre preocupado por las ovejas que se habían perdido. O cuando les decía que su Padre era como aquel Rey, aquel Rey que sus invitados al banquete se negaban a aceptar la invitación. Entonces, Él salió a invitar a los pobres como ellos, a los desvalidos, a los que no contaban. Los discípulos también se equivocaban con mucha frecuencia. Al menor descuido, se ponían a discutir de lo suyo, de lo que ellos se inventaban, más o menos como nosotros, que nos descuidamos de lo que escuchamos a veces en la misa. Pero al mismo tiempo iban como aprendiendo. Jesús unas veces los reprendía, otras los animaba, otras los felicitaba. Y ellos iban cada vez más entrando en el Reino de Dios. Hasta que un día, en ese camino, Jesús les preguntó si se querían ir, si querían abandonarlo. Y muchos, dice el mismo Evangelio, se marcharon. Pero estos, esos que Él había elegido, se quedaron. como nosotros. Ellos sabían, y nosotros sabemos, que el seguimiento no es fácil. Hemos apostado por Él. Y sobre todo, sabemos que Él sigue apostando por nosotros todos los días. Bueno, que el Señor nos regale entonces la gracia de seguir diciéndole que sí a Jesús en el llamado que nos realiza cada día. Porque recordemos, la respuesta siempre va a ser nuestra. Y con el don de la libertad que el mismo Dios nos ha dado, podemos traicionarlo, podemos negarlo, o al contrario, podemos seguirlo y podemos serle fieles en esa labor de lo cotidiano que a cada uno nos ha dado, porque precisamente en eso, y por eso nos eligió, está la felicidad. Que así sea.